Taca, 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 taca Radio Santo Tomás 91.3 La estación de radio más chingona de la comunidad Vamos a bailarla Ya llegó la flaquita Viene, 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 viene Para todas las banderas, cumbiamberas, sonideras, pirateras, payaqueras Que la bailan, que en la casa y en la pista Eh, 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 eh Ya está bailando la Chalondrina Para el Somor Paola Y sus dos pequeños Los ritmos del callejón Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá El Centro Luquín Y Somor Paola Por amor, 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 amor Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Ya llegamos, ya estamos aquí Esa noche Rompe corazones Si te está pasando Para mi chamaco caer El Madrid Chablín Ándale, mi shogi Y jubia para sacar Así no van la playa Que con el pirata Y taka, 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 taka Taka, taka Taka, taka, taka Taka, taka Celas y chapas Sin los gas Como se me lo faltas más El paseo de chavito Eso, 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 esoD Y toda la bandera Jubia, pera, son y mera Eh, eh, eh Ándale, Chalondrina Enséame la rueda Todos los internacionales grupos Boles, Cecilia, Lomas, Chapo y Estorbitas Cumbia, Frigo, Lego, que baile mi viejillo Serrana y Olímpica Ya llegó la hermosa güera Roma y el pirata Choco, Choco para allá Y el Choco para acá Los tribus de Callejón Siempre con pirata Toda la organización de los jueves TTTG Átale mi crone, el Pantarraca Omar, el Tigre, Raya El Perrito, el Pollo A ti, César, Topi El Trope, el Quique, el Richard Mira nomás Todas las jueves a dos mil en topo El Perrito y el Tampal Y su cuñal Vamos a venderla Ya llegó mi hermano y somos Renji El Guichi y Somor Mane Para Carri En exclusiva el Santero, el Chica y toda la banda del Marriquero Hay que hacer sabor En exclusiva Todos los hamburguesitos del sabor El Pocoyo y Karina El Pequeño Bebé El Cachi El famoso Quito Todo el marido Venado Y su gran amor Y a mí El Pequeño Venadito San Pablito del Monte Siempre para allá Siempre para allá Eh, 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 eh A esa pa' Alejandra, bueno más A esa pa' Alejandra, por más dice Alejandra, por más Venga ese sabón, todos los atrevidos Ándale caral, echaral, vaya, vaca, vaya, vaca Vamos a hacer resusiva Vamos a bailarla Dice aquí, no quiero coca ni quiero vino Solo quiero un saludo para toda la bata que vino Vamos, le grito, ándale tamales La ofensa dos mil, ándale cerebro Tras muchos años, la trayectoria En payaso seguimos en mi historia El marrón, el blanco, el marrón, el quince, el parca Conejo, el llano, el parca, el maya Secas, el gancho y el bigote Ándale tú solo, el más el payasita Ándale Giovanni Vaya, vaca, vaya, vaca Chelas y chambas, dosas Los hermanos bandasas Vaya, vaca, vaya, vaca Es el Pepe y su amor Paola Los filhos del gallegón Para Julio y su amor Belén Ya nos acompaña toda la familia Domínguez, su perro Ándale oveja, el marco y el marquito Hoy con el pirata La República Solidera TV Con las cámaras de DC TV Hey, 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 hey And toda la madera, cum se ve a esos ruined Segunda La Sebe Taca La Llegaron Por Calle Con Sonido Tve Chingonza Cuacacos Ah ¡Suscríbete al canal!